Hoy en Wire Image Daily encontramos a Ben, Johnny, Cristina y Colin. Además te mostraremos quién estuvo de fiesta en Hollywood. Las estrellas dieron la vuelta al mundo en promoción de sus últimos proyectos. En la ciudad de Nueva York los actores Ben Stiller, Jessica Alba, Robert De Niro y Owen Wilson estuvieron en el estreno mundial de Little Fuckers. Brad Pitt acompañó a su amor a Angelina Jolie en el estreno de The Tourist en Roma. Su otra estrella Johnny Depp también estuvo presente. En Berlín, Cher, Kristen Bell, Cristina Aguilera y Cam Gidentet posaron durante El Llamado de Burlesque. Y el elenco de The Way Back platicó sobre su película en el séptimo Festival Internacional de Cine de Dubái. What was great was that we were working in the terrain that was similar to what these people had gone through. So the harsher the conditions were, the colder it was, the windier, the more snow, the hotter it was, the better it was in terms of trying to create the reality of this experience, you know. It was a journey of discovery as ideally it would always be, but maybe more so this time than others. But by the end of it, two months after I started shooting, I was ready to, yeah, I was really like very ready. I think what's great about the film is it's so universal, you know, it really is a film about human spirit, you know, and everybody can relate to that. It's about survival and, you know, putting one foot in front of the other and keeping going. And I think everybody all around the globe can, you know, respect and appreciate that story. La cantante Kasha fue vista en Londres promocionando su nuevo álbum Animal y dando su primer concierto en el Reino Unido. De regreso en Hollywood, los lugares más populares desde Trisdale a Boa hasta el Premier Super Club estuvieron llenos de celebridades. Veamos a quienes encontramos de fiesta en la ciudad. Y eso es lo más reciente. Regresamos mañana con otro vistazo a las estrellas.